Estoy perdido, vuelvo a sentir de nuevo la desesperación Sin dirección, sin encontrar Ese destino que no ve final, que no acaba de llegar Será verdad, tendré que sufrir No abandones por favor, ni la fe ni al corazón Solo quiero que no vuelvas a intentar, porque es así No abandones por favor, ni la fe ni al corazón Que lo bueno queda aún por llegar Me he levantado, tengo que salir de esta oscura habitación Saber que yo voy a seguir Es la insistencia del que no puede más De un juego sin apostar, sin arriesgar Que voy a ganar, no, no, no No abandones por favor, ni la fe ni al corazón Solo quiero que no vuelvas a intentar, porque es así No abandones digo yo, ni la fe ni al corazón Que lo bueno queda aún por llegar Para ser lo que soy, ya dejé lo que fui Es un sueño sin fin, es la vida, no, no, no Trato de no perder, la ilusión que hay en mí Y alcanzarán es para leer El mundo a mis pies No abandones por favor, ni la fe ni al corazón Solo quiero que no vuelvas a intentar, porque es así No abandones digo yo, ni la fe ni al corazón Que lo bueno queda aún por llegar Una vez Lots deises Unle sing怪 Lo bueno queda aún por llegar No abandones irgendwann Gracias por ver el video.